Esta nota es informativa, cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Aseguran que Adela Micha desata el enojo de Javier Alatorre tras sumarse a las filas de TV Azteca. Por lo que la periodista rompió el silencio y esto dijo al respecto. En los últimos meses, Adela Micha ha estado en el ojo del huracán, primero porque medios de comunicación la señalaron que su programa de la saga se encontraba en crisis financiera, después, por el divorcio de su hijo, y finalmente, porque ha optado por pedir donativos para su canal de YouTube. Además, mucho se dijo que presentó un proyecto a TV Azteca y que eso habría desatado la molestia de Javier Alatorre, pero esto fue desmentido por la comunicadora en su canal. Yo no presenté ningún proyecto en TV Azteca, pero cuenta el chisme. Mi proyecto es este, y amamos este proyecto. Dijo Adela en la saga. Es de mencionar que esto llega en el momento que la comunicadora es atacada por pedir donativos para su canal, de hecho, ella misma ha comentado que si quieres que tu mensaje salga al aire tienes que donar. Y es que la comunicadora apudió a la herramienta Super Chat, la consigna que realicen depósitos en pesos, euros o dólares dependiendo del lugar en donde se encuentren para que no desaparezca su programa. Desde el año pasado, la conductora entrevista a personalidades de la política, cultura, deportes y espectáculos, mismas que publica en su canal, que hasta el momento tiene más de medio millón de suscriptores. Sin embargo, la conductora aseguró que requiere de financiamiento para poder continuar con el proyecto. Suscríbete para más videos.